Buenas Frippies, in the night together, Flakimaki, ¿qué pasa? Vamos por el 33, vamos a seguir haciéndolo de antes Subimos de nivel a los personaquillos que faltan por subir Por lo menos hasta el 10 para intentar conseguir todas las combinaciones Para crear mutaciones bronce, que es lo que necesito para completar la primera tabla gorda No la pequeña, inicial, la gorda Vale, ya os la enseñaré cuando esté terminada Pero bueno, vamos a centrarnos, vayamos por partes, como dijo ya el destripador ¿Lo pilláis? Por partes Destripaban A ver Si escucháis algo de fondo es que tengo allí farmeando Allí, allí Farmeando el Rocket Liwe Rocket Liwe Para conseguirme el famoso platino ¿Vale? Así que bueno, allí está, allí está, allí está Farmeándose Vale Bueno, pues yo creo que ahora sí con el ataque triple del androide Listo Yes, al siguiente Vamos al siguiente Venga Rápido Para que se no Porque he activado otra poción de experiencia doble Vale Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Primero androide 2 Oro Y ahí estamos Let's go Bueno, aquí ocurrirá lo mismo Con el cuervo Tener un ataque débil androide Pero bueno, espero que los otros dos más o menos A ver qué tal Vamos a ver Bueno, ha salido al final de bien Ha tenido un crítico Oh, shit Me cago en la puta Uno menos Sí Uy Han estado apuntito de subir de nivel Venga Seguimos Fantamonota está Lista de papeles Así que bueno, vamos a Go Vale Vale Uno muerto Dos tocados Vale Utilizamos el ataque triple Y ahora lo dejamos ya todo Listo para que en este tramo Ganemos Sube de nivel el splinter y castigo en el siguiente bueno pues de este parece ser ya la última no pasa nada vamos a ver qué tal se nos da el ataque triple de pena de pena pero bueno no pasa nada vamos a utilizar aquí otra que triple vale muy bien la verdad que estos tres son ataques triples así que bueno de lujo vale ya sólo quedan dos y a ver si castigo se los girvanas y es no menos el trabajo pero bueno como ataca ahora 4 se lo quita seguro pues perfecto 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 ya hemos terminado por ahora ya tenemos a castigo en el nivel 10 ok y perfecto bueno pues nada amigos después a la noche subiremos otro vídeo para darle más caña a esto y conseguir el haggis así que nada manita arriba manita arriba bim 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 suscribiros like todas esas cosas nos vemos después